Bueno, hola a todos. Otro domingo más de Historias que Contar. Yo sumamente feliz, bueno, fascinada con este proyecto porque me parece que son tantas lecciones de vida y tanto aprendizaje que tenemos de estas personas que, bueno, que están dispuestas a compartir, ¿no? Porque también es un compromiso el exponerlas y ponerlas a compartir su historia de vida. Así que, bueno, gracias a todos por acompañarme y no hablemos más. Yo creo que tenemos muchísimo que hablar con este gran invitado hoy. Así que voy a proceder a hacer la invitación a Aaron Cohen. Hay muchos Aaron Cohen, así que este, bueno, nos va a contar su historia, su historia, de dónde viene. Aquí voy a proceder a invitarle. Nos vamos a remontar a Marruecos. Vamos a ver si ya entró. Aquí estás. Sabía que iba a ser fácil y rápido, Aaron. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí, bueno, como le estaba diciendo ahorita a la audiencia, la verdad que estoy muy honrada, primero, y quiero agradecerte el haber aceptado la invitación a este humilde programa para contar tu historia. Y quisiera también agradecer a Daniel, Daniel Benamú, pues, quien fue el que me sugirió hacerte la invitación y que agradezco profundamente. Saludos a En Toronto, a Daniel y a Esther. Así que agradecida contigo. Y muchas historias, muchas historias vamos a tener hoy que contar. Así que, por favor, quiero darte a ti el inicio del programa. Preséntate si quieres y contarnos, pues, dónde empieza toda esta historia. Desde Marruecos, vamos a viajar. Ahora vamos a viajar a Tánger. Seguro, seguro, Tamara. Muchas gracias. Y, bueno, gracias a Daniel y a Esther. Bueno, déjame contarte brevemente, como yo le digo que a la gente una vez estaba chequeándome en uno de estos rapid clinics y ahorita el chequeo es digital. Entonces, tú sabes, aquí te preguntan la raza y qué sé yo, etnicidad. Y a mí yo nunca me gusta contestar eso, pero no había manera de pasar a la siguiente etapa. Entonces busqué y nada. Dije, bueno, ¿sabes qué? African American. Y cuando llego al doctor, el doctor es un African American, me ve así, African American. Le digo, yeah, I'm more African American than you. I'm actually African, Latin American, American. I was born in Africa, grew up in Latin America, and now I'm a U.S. citizen. Sí, yo nací en Tánger, en Marruecos. Mi familia de ambos lados ya, varias generaciones, muchas generaciones en Marruecos. Algunos vienen desde el exilio babilónico. Y en el año, cuando Marruecos obtuvo su independencia, en el año 58, 59, y había miras a que iban a obtener la independencia, mi papá decidió que no había mucho futuro ahí para los judíos. Y un poquito como estaban las cosas del país, empezó a buscar alternativas. Y la primera alternativa fue en el año 56 o 57. Uno de sus hermanos, su hermano mayor, se quería ir. Lo mandó a... Fue a Venezuela, mi papá con él. Buscaron un negocio, hicieron sociedad con otra familia marroquia y venezolana. Mi papá volvió a Marruecos con la idea de venir a Estados Unidos o a Inglaterra. O sea, eventualmente nunca obtuvo la visa para Estados Unidos, aplicó a Inglaterra. En el interín una cosa y la otra. Volvió a Venezuela, le gustó la segunda vez. Total que terminamos en Venezuela. Y crecí en Venezuela, este... Aarón, Aarón, discúlpame. Te voy a interrumpir porque no quiero llegar todavía a Venezuela. Porque sé que hay muchísimas historias que vienen de Marruecos y que me parecen fascinantes, como un poco recordar a tu abuelo, tu abuelo Aarón Cohen, de quien tiene luego muchas anécdotas y pues me contaba fuera de cámara y averigüe también un poco acerca de su trabajo. Sé que también porque tuvimos a tu primo, Aarón Cohen, en el programa el año pasado, por febrero, casi un año ya. Y pues estas historias donde eran una familia, una familia muy reconocida. Tenían cines, si más no recuerdo. Pero este trabajo del orfanato. Quiero que me cuentes un poco más del abuelo, lo que recuerdas que te hayan contado. Por supuesto. Yo me llamo, gracias a Dios, me llamo como mi abuelo. Una cosa que me ha... Que siempre me ha gustado. Me he sentido orgulloso llamarme como él porque la gente lo identifica y lo recuerda. Lo recuerda como una persona decente, una persona buena, una persona exitosa, pero principalmente una persona muy dedicada a su familia, muy dedicada a su comunidad. Mi abuelo fue muy activo en la comunidad, fundó el orfanato, el ancianato, pero no era solamente cuestión de dinero, era cuestión de lo importante que era para él eso en su vida. O sea, la historia es que mi abuelo los jueves, en la mañana, que era día de mercado, él a pesar de ser ocupado, de ser un ejecutivo, etcétera, etcétera, él iba al mercado personalmente para comprar el mejor pescado, la mejor carne, y iban para ellos, no iban para su casa. No era cuestión de simplemente alimentarlos como muchos, sino ellos se merecían lo mejor. Y para él eso era un proyecto muy personal y muy querido y la gente lo recuerda. Impresionante, tú vas a Toronto, viajas a Israel, viajas y te encuentras gente, el Aarón Cohen, tú eres familia de Aarón Cohen y te cuentan historias increíbles. Y eso siempre digo, es más valioso que cualquier herencia que me pudiese haber dejado mi abuelo. O sea, el nombre es una cosa que ha sido parte de mí toda la vida. Y gracias a Dios, mis hijos lo han continuado, hemos nombrado por gente querida y por gente que les da un lazo a la historia. Yo sé por hablando contigo que una de las razones de este programa es eso, es tratar de ligarnos a nuestra historia y tratar de ligarnos a una vida que va más allá, a nuestra vida física. Y en este sentido, creo que el nombre es muy importante. Entonces, sí, yo me siento muy orgulloso de mi abuelo Cohen, de mi abuelo Genún también. Una personalidad es totalmente, totalmente distinta. Pero yo he tenido la suerte y la dicha y la bendición de venir de dos familias realmente increíbles. Y esta historia de por qué finalmente tu papá decide llegar a Venezuela. Pero antes de eso, si quieres, porque luego en el tiempo tengo entendido que también hay una relación muy importante con este amigo de tu padre que era un refugiado de guerra, que quería migrar a Estados Unidos. Esa fue la primera intención, ¿correcto? Sí, mi papá siempre, mi papá tenía, mi papá era una persona con muchísimo sentido común y muy visionario. Entonces, mi papá ya durante la guerra, durante los años, después de la guerra, ya mi papá pensaba que el futuro estaba en Estados Unidos. Y durante la guerra, mi papá quería irse a Estados Unidos para buscar alternativas de negocios para la familia, pero su tío decidió que él iba a ir y mi tío estuvo, se vino a Nueva York, estuvo en Nueva York, se quedó atascado básicamente en Nueva York durante la guerra por varios años. Pero mi papá siempre tenía eso en la mente. Y después empezó a tratar de obtener una visa para Estados Unidos y convenció a su amigo, que era uno de sus mejores amigos, que era un refugiado de Alemania, de que aplicaran a la visa juntos. Su amigo consiguió la visa y después hay una conexión conmigo, con su hijo. Mi papá nunca consiguió la visa, pero decidió que de todos tenía que irse. Y la idea, entonces, íbamos a Inglaterra, donde teníamos una visa. Mi abuela había conseguido que tuviésemos la oportunidad de obtener pasaportes holandeses durante la guerra, por si acaso teníamos que dejar Marruecos. Y por esa conexión podíamos irnos a Inglaterra, donde mi papá tenía unos primos. Y finalmente, tú sabes, uno planea y Dios se ríe, y por una razón y otra terminamos en Venezuela. Mi papá sabía que Marruecos, él entendía que iba a ser difícil la transición, dejar a su familia, dejar negocios muy exitosos, dejar un sitio donde todo el mundo lo conocía, para ir a un sitio totalmente nuevo y empezar de cero. Pero no nos veía, yo creo que no veía a la familia, a sus hijos, crecer en un sitio de ese tipo. Y estaba muy preocupado por la situación de los judíos. Entonces, en ese sentido, creo que fue muy visionario. Y la familia lo siguió, amigos lo siguieron. Y en general, la comunidad marroquí, especialmente al norte de Marruecos, terminó estando en Venezuela. Y una familia numerosa, porque estamos hablando, ¿11 hermanos? 16. 16. Dos esposas. Dos esposas. Increíble. Y los 16, 14 llegaron a Venezuela. Más o menos. Sí, menos. Yo creo que 12, posiblemente. Tal vez 13, temporalmente 13. Pero sí, todos llegaron a Venezuela porque es una familia muy unida. Y al final la familia te abre puertas, te sientes cómodo. O sea, ese tipo de cosas que hace que a medida que más gente vino a Venezuela, ese núcleo te atrajo más a los otros hermanos. Y cuéntame de esa infancia de Aarón. ¿Cómo fue? Porque además, pues obviamente, esta familia numerosa hicieron esta sinagoga, tengo entendido, Betarón, una sinagoga marroquí, que era la sinagoga en nombre de tu abuelo, ¿correcto? Sí, correcto. Y era una familia tradicionalista, eran religiosos, hablaban el hebreo en casa, hablaban español. No, desafortunadamente no hablábamos hebreo en casa. Mi familia era bastante tradicional, pero no religiosa en el sentido moderno. Éramos religiosos en el sentido antiguo. En los años cuando yo crecí en Venezuela, yo era considerado una persona religiosa porque comía kosher style, no trabajaba en Shabbat ni en las Pascuas y todo eso. Y mis amigos me consideraban el religioso del grupo, pero comparado con hoy en día en Venezuela o comparado con hoy en día en el mundo, no éramos religiosos. Pero éramos bastante tradicionales, sinagogas y ese tipo de cosas. Y lo mismo en Marruecos. En Marruecos, la sinagoga donde vivía mi familia, había una sinagoga en particular donde casi toda mi familia asistía. Una de las cosas en mi familia inicialmente iban a la asociación israelita, pero les molestaba, especialmente a mi papá y a algunos de mis tíos, les molestaba mucho las subastas, que se subastaran los Sefer y las Aliot, especialmente las Pascuas, porque creían que era injusto, porque una persona que es dedicada a la sinagoga, va todos los días a miña, nunca puede subir en Pascua, y una persona rica que nunca va a poder subir en Pascua. Y el hecho de que eso traía dentro de la sinagoga y el resto, traía esa tensión de que, oye, no soy tan exitoso como fulano. O sea, ese no es un sitio para que eso ocurra en una sinagoga. No importa la excusa, la gente trae 500 excusas de que tienen que levantar dinero, pero esa no es una buena excusa. Y mi padre, mi papá y mis sus hermanos hicieron abrir una sinagoga que se convirtió en la sinagoga de los Tangerinos. Le llamaban la sinagoga de los Coenis, estaba llamada por mi abuelo, Betarón. Pero realmente era la sinagoga de los Tangerinos. Había muchas familias involucradas que ayudaron a eso. Hablaste de Arón, mi primo, el abuelo Serfati de Arón, mi primo, como los Acerraf, los Benamú, muchas familias del norte de Marruecos, especialmente de Tanger, se unieron para fundar esa sinagoga. Y en términos de mi infancia, mi infancia fue increíble en Venezuela. O sea, yo creo que te comenté el otro día, yo si hubiera pensado que mis hijos iban a tener una infancia parecida a la mía, nunca me hubiese, no me hubiese quedado en Estados Unidos. La infancia fue increíble, era una comunidad muy diferente, la comunidad acudía a una comunidad de clase media, gente trabajadora, dinero, era irrelevante. O sea, quién tenía, quién no tenía. Nos hablaba de una comunidad donde los jóvenes éramos muy activos en todo tipo de cosas, desde los Boy Scouts hasta el movimiento sionista, en el colegio. La gente tenía mucha actividad, la gente participaba en todo. La gente joven organizaba cosas, no teníamos coaches, no teníamos directores de esto, directores de lo otro, lo teníamos que hacer nosotros. Y eso creaba un ambiente inigualable. O sea, las experiencias yo creo desde niño hasta que me fui de Venezuela son irreemplazables. Bueno, y aparte, conocido deportista, porque por ahí me contaron de que además hacías béisbol muy bien, básquetbol muy bien, dos veces presidente del centro de estudiantes. Cuéntanos un poco, porque te ve que esa capacidad de liderazgo, pues obviamente venía de algún lado, probablemente también te la inculcaron de casa. Sí, mira, yo no era un atleta bajo los estándares modernos, ni mucho menos. Pero bueno, tenía ciertas habilidades, me gustaba el deporte. Siempre fui deportista, béisbol, básquet, corría, una cantidad de cosas. Me encantaba la competencia. Y el liderazgo viene parte de mi papá. Siempre viene mi papá a ser activo en la sinagoga, en la asociación israelita, en hebraica. Siempre dedicó tiempo a la comunidad. Y para mí fue algo natural. Estuve en los Boy Scouts, los Lobatos, desde muy chiquito. También ahí uno aprende cosas de liderazgo. Y no sé, no sé, una cosa de una manera u otra surgió que obtuve posiciones de liderazgo, tal vez porque creo que tengo cierto sentido común y creo que puedo tomar decisiones. Gente tiene a veces dificultades para tomar decisiones. Yo puedo tomar decisiones. Entonces creo que eso me dio oportunidad de tener posiciones de liderazgo en distintas cosas. El Centro de Estudiantes fue una experiencia muy importante en mi vida, no solamente de presidente, pero si no como el secretario de Deportes, etc. Porque era un centro de estudiantes muy activo. No era una cosa de simplemente hacer una actividad o dos actividades. Realmente lo tomábamos en serio. Yo pienso ahorita, viendo para atrás, oye, éramos unos niñitos. Teníamos la estructura, las reuniones, la formalidad, las agendas, presupuestos. A veces teníamos que tomar decisiones políticas, que los choferes de autobús del sindicato venían a nosotros a que tomaran posiciones en sus discusiones con el colegio. Y era otro ambiente. O sea, el director del colegio de ese momento, el profesor Cortesía, era un líder, en su momento fue un líder del Partido Acción Democrática y terminó volviendo al colegio como director. Y era una persona increíble. Una persona que pensaba que creía realmente en la democracia hasta un punto que invitaba a un niñito de 16 años a oír mi opinión. Era una cosa que hoy en día me parece increíble. Entonces, eso no solamente conmigo, sino que todo el mundo desarrolló liderazgo en todo nuestro grupo. O sea, mis amigos que se quedaron en Venezuela tuvieron posiciones de liderazgo en la comunidad por mucho tiempo. Y todas estas cosas yo creo que vinieron del Centro de Estudiantes. Entonces, fue una experiencia realmente muy valiosa para mí. ¡Qué increíble! Además, que no quiero que se me olvide hablar de tu madre, porque hay algo que descubrí que me pareció también fascinante, porque tengo entendido, y ojalá que tu madre nos escuche, acerca de la limpieza y el orden de tu madre en casa. ¿Cómo era eso? Mi mamá, mi mamá es una persona querida por todo el mundo, gracias a Dios, y gracias a Dios todavía muy activa. La familia la adora, sus hermanos, para sus hermanos... ¡Familia Kenún! ¡Familia Kenún! Para sus hermanos, ella es una segunda madre. Su familia es lo más importante. Ella y sus hermanos nos han enseñado que la familia, mucho más allá de lo que uno normalmente cree, mis tíos son como padres, mis primos son como hermanos, y eso es una cosa que no te lo pueden decir, lo tienes que ver. Entonces, ellos nos enseñaron, con el ejemplo, nos enseñaron a querer a la familia de una manera muy especial. Y mi mamá es una persona alegre, una persona que tiene... Hoy en día todavía activa a mí, todavía la invitan a más fiestas que me invitan a mí. La gente joven, todos la conocen, la llaman Tita Estrella. En mi casa yo traigo... Mel, ¿no? Mel. ¿Perdón? Mel, la llamamos de la familia, sí, la familia, los nietos y todo eso, pero los amigos, los niños, gente que yo ni conozco, la llaman Tita Estrella. Y mi mamá era la persona que yo podía traer cinco personas sin anunciar a la casa para almorzar o cenar o lo que fuese. Yo sabía que había comida y que iban a ser bienvenidos. Entonces, en mi casa siempre había gente y eso estoy acostumbrado. Siempre teníamos invitados. Entonces, era un ambiente realmente parte de lo que me dijiste de haber crecido. Pero, mira, no puedo dejar de darle gracias a Dios todos los días lo que la familia que me dio, la manera que crecí, las oportunidades que me dieron, son increíbles. Y los padres que me dieron son espectaculares. ¡Qué bonito, qué bonito! Por ahí está Lili, tu hermana, que fue cómplice. Gracias. El tema de las decisiones, muy interesante porque, bueno, pues hoy es un tema que no puedo negar, que me apasiona. Pero hay una decisión en tu vida que, pues obviamente marcó quién eres tú hoy en día, que no la tomaste tú y que la tomó tu querida esposa, a quien siempre recordamos, a Fanny. Cuéntanos un poco esa anécdota de cómo Fanny, desde que te conoce, y allá nos cantarás cómo, decide que tú serás el hombre de su vida. Sí, yo era candidato a ser presidente del centro estudiante cuando estaba en cuarto año. Estaba ella en el recreo con unas amigas, y yo me la acerqué y le digo, oye, mira, le di una tarjeta de nuestra plancha, que era el conejito de Playboy, por cierto. Y dice, no, mira, eso era un cuento, vota por mí. Entonces, ella le dijo a sus amigas, me contó después, no solamente voy a votar por ti, sino que me voy a casar contigo. Bueno, pero nada, después no tuvimos nada, pero siempre fuimos buenos amigos. Y aparte, ella era muy, muy, muy activa, después se volvió activa en el periódico del colegio, traía el centro estudiante, seminario, y salíamos, íbamos a reuniones del MUSE, y ese tipo de cosas juntos. Y en un momento dado, ella ya estaba, ella todavía estaba en el colegio, creo, yo estaba en la universidad, y le di una cola a una de las reuniones. Y a mí dice, yo me voy a casar contigo. Y yo, oh my God, está totalmente loca, esta niña más niña que la llama. Pero así fue, y realmente terminamos, terminamos casándonos afortunadamente. ¡Qué bonito, qué bonito! Y tengo entendido más detalles que se hizo muy amiga de tu hermana, de Lili. Fanny era muy estratégica, no solamente mi hermana, era amiga de mi tía, amiga de mis primitas, que sabían. Entonces, era una conflagración de gente diciéndote, Fanny, es una maravilla. ¿Cómo no sales con esta niña? Y bueno, tenía razón, gracias a Dios. Pero sí, Fanny era una persona muy social, muy alegre. Todo el mundo la conocía, hablaba con quien fuese, con la pared hablaba. Y yo le decía, pero Fanny, ahorita, Fanny, ¿por qué no usa? No hace la reservación por internet, en el website, es mucho más fácil. Y yo le decía, Ronnie, a mí me gusta hablar con la gente. Y era muy gracioso. Y después que falleció, para que tú veas, después que ella falleció, una de las decisiones que yo tomé ese año, pues, ¿sabes qué? Voy a ser un poquito más como Fanny. Voy a hacer un esfuerzo en hablar más con toda la gente. Entonces, iba al café, y me acuerdo una vez mi hijo vino conmigo a tomar café al lado de la oficina, y yo sabía el nombre de todo. Y me dijo, what's going on? Y le digo, bueno, eso es lo que pasó. Y realmente descubrí que la vida se hace mucho más sexy, mucho más alegre, mucho más emocionante cuando le hablas, cuando conoces el nombre de las personas, y intercambias algunas cosas a nivel personal. Y eso es gracias a Fanny. Y mis hijos son así gracias a ella, definitivamente. Gracias a mi familia. Qué lecciones tan bonitas, porque al final la gente se va, pero queda viviendo en nosotros. Así que yo creo que eso es lo más importante. Ya hablaremos más en detalle de eso, pero para seguir entendiendo esta vida tuya, porque, vuelvo y repito, el tema de tomar decisiones, te toca decidir, estudiar. Nunca piensas en ese momento estudiar afuera, y estudias en la Universidad Católica de Ingeniería. Y te pregunté, ¿por qué ingeniería? Ingeniería civil. Sí, te comentaba también que una de las cosas en Venezuela que son un poco, que yo creo, viendo para atrás, son un poco limitantes. Es que la gente, los choices que tú tienes como joven, como joven en esa época en Venezuela, eran limitados. O sea, tú nunca pensabas hablar con alguien que te decía que querías ser pintor, o artista, o músico. La mayoría de la gente quería ser ingeniero, médico, algunos administración, las mujeres querían psicología. Eran como estas cosas. Entonces, no sé, yo me lo tomé como for granted. Quería trabajar en construcción. No me gustaba mucho la biología, y ese tipo me gustaba la matemática. Quería trabajar en construcción. Inicialmente pensé estudiar arquitectura, última hora. Entonces, decidí ingeniería, y estaba entre ingeniería civil e ingeniería industrial. Tengo varios amigos que iban a ingeniería civil, y dije, bueno, la verdad creo que me gusta también más ingeniería civil. Terminé en ingeniería civil. Pero no era un plan estratégico de vida, ni mucho menos. Y, bueno, sí, me gradué de ingeniero. Después de gradué de ingeniero, estuve trabajando con una empresa americana por un tiempo, por seis meses. Entonces, volví a Venezuela y en ese momento cambié un poco de dirección. Esa historia de esa empresa americana, creo que vale la pena que la cuentes, porque me pareció muy interesante. Empiezas a foguearte, ¿no? Y al final esos eventos son los que te hacen seguir aprendiendo en la toma de decisión. Y creo que eso te abrió, pues, una ventana hacia el futuro, lo que quisieras, ibas a querer hacer. Sí, yo creo que una de las cosas de las que yo me arrepiento es no haber tomado un tiempo libre entre el colegio y la universidad. Pero nadie lo hacía en ese momento. No era como ahora. Yo a mis hijos realmente casi los obligué a tomar un año. Tenían que tomar un año libre entre el colegio y la universidad porque eso te abre la mente y te da otras cosas y te obliga a desarrollarte un ambiente nuevo. Y cuando uno crece en una comunidad y un país relativamente pequeño, esa experiencia puede ser súper valiosa. Entonces, para mí esa experiencia fue haberme ido afuera a trabajar. Suyó una oportunidad, un grupo americano que estaba haciendo, compitiendo por un proyecto grande del gobierno de Luis Herrera Campis en ese momento. Y este era un grupo americano que habían, después de la guerra, tenían técnicas de construir muy, muy rápidamente. Entonces, yo fui a aprender con ellos, con la idea de que si ganaban el proyecto, volví a Venezuela a trabajar con ellos. Y fue muy interesante porque yo estaba solo, no hablaba muy en inglés. Tuve que aprender nuevos skills, tuve que, como tú dices, aprender también a tomar decisiones totalmente, un ambiente totalmente distinto. Me abrió la mente un poco de que, mira, tal vez no quiero solamente ser ingeniero, tal vez puedo hacer otras cosas. Entonces, fue una experiencia, otra experiencia valiosa. O sea, estar solo, o sea, para una persona que crece dentro de una familia grande, siempre con amigos, primos, estar en un sitio solo, totalmente donde no conoces a ninguna persona. Es una experiencia valiosa. y me gustó, la verdad que me gustó. Regresas y decides hacer tu MBA en Elieza. Sí. ¿Por qué te fuiste para ese lado? ¿Qué pasó? No lo sé, Tamara. Mira, no sé, ahora tú sabes, uno ve para atrás y analiza una cantidad de cosas. Realmente yo no creo que fue estratégico, yo fue que, cuando volví a Venezuela, tal vez por la experiencia de haber estado en Estados Unidos, no me gustaba la idea de hacer lo que estaba haciendo todo el mundo. Tenía demasiada gente, amigos, que estaban en construcción, real estate. Todo el mundo quería hacer lo mismo. Y no sé, creo que eso en parte, dije, mira, quiero hacer algo distinto. Tenía el hermano de mi tía que era profesor de Elieza, George Kastner, me convenció también, hablándome, ven, ¿por qué no vienes? Ven a entrevistarte. Y fui, me gustó. Y realmente me encantó, Elieza me encantó. Me pareció una experiencia increíble educacionalmente. Fue un momento de mi vida en que me pude concentrar muchísimo en mis estudios. Fue, o sea, y era un instituto de mucha calidad y entonces fue otra, otra de esas cosas que tal vez por suerte, como te digo, yo le digo a, a mi prometida, le digo que, le digo que mi canción favorita es The Luckiest, ¿no? Soy The Luckiest, me siento The Luckiest. Entonces, eso fue otra cosa que tal vez por suerte salió bien. Qué interesante, porque pues al final tendremos esa pregunta acerca de suerte o trabajo, ya me contarás. ¿Ganas una beca o cómo es el cuento de la beca del gran mariscal de Ayacucho en ese momento y te vas a hacer tu PhD, Aguarton, ¿ya te vas casado? Sí, el Yesa me convence de que, de cierta manera, de que siguiera estudiando y que volviera a Yesa como profesor. Yesa tenía un acuerdo a través del mariscal de Ayacucho que daban becas para ese tipo de cosas y además ellos me daban un stipend. Yo le digo a Fanny y no estábamos, estábamos comprometidos, no siquiera creo que estábamos comprometidos. Y le digo, me voy a ir, estoy pensando en Estados Unidos y ella, le digo, no, casados. Entonces, nos casamos y al día siguiente nos fuimos. Nunca había, de verdad en mi vida, nunca había pensado hacer un doctorado. Fue una de las cosas que yo le preguntaba a mi papá y realmente ahí me decía, ¿para qué vas a hacer eso? Pero, eventualmente, fue otra experiencia muy valiosa. El doctorado, esta gente cree que el doctorado es una continuación de un máster, pero no es. En un máster, uno va a un máster y está recibiendo información, recibiendo información. En un doctorado, lo bonito es que llegas a un momento que estás en el límite del conocimiento, en esa pequeña, pequeña parte de lo que estás haciendo. Estás en el límite donde la gente ha llegado. Entonces, es muy excitante porque tú puedes challenge cualquier cosa, cualquier conocimiento que esté pasando porque no está determinado, no está decidido y te hace pensar muy profundamente. Entonces, a pesar de que no seguí carrera académica, el entrenamiento que me dio mentalmente creo que fue sumamente valioso, pero fue trabajo duro, difícil y largo. No es fácil, pero al final es una cosa que te da muchas satisfacciones y a nivel personal fue una oportunidad para nosotros de establecer nuestra familia nuclear, ¿entiendes? muchas veces tú te casas, por ejemplo, en una comunidad como Venezuela y todavía por mucho tiempo eres el hijo estrella y Fanny es la hija de Nora y ¿entiendes? Y eres el hermano de tal y tal porque estás siempre en un ambiente aquí. Te vas como núcleo familiar a un sitio nuevo y tu conexión, la conexión con tu pareja y después con tu hijo, con tus hijos creo que es una conexión mucho más fuerte y después que entonces ya te identifica la familia, no te identifica como Fanny y Aarón en ese momento yo creo que la relación con la familia y en general es mucho más sana. Entonces fue una, fue a nivel personal y a nivel intelectual fue una experiencia súper valiosa, súper valiosa pero fue duro, mira, nos tomó tiempo, o sea, cada tontería, adaptarnos a Estados Unidos no fue fácil, o sea, uno tiene que como switcharse, ¿entiendes? Me acuerdo que una vez y solamente pedir un bagel, I want a bagel, puppy, sesame, what, I just want a bagel, what, cream cheese, oh, yeah, the puppy, don't know, the kives, all the, all that, ¿qué ni es? Después hay un bagel así con un montón de cream cheese que no te puedes comer y decía, qué país tan loco que es esto, ¿entiendes? Son tonterías ese tipo que uno se acuerda pero que uno minimiza, que le cuesta a uno de todo un tiempo adaptarse a una situación Me recuerdas que uno de los Nombres que usaban para dirigirse A Fanny era Bagel Sí, exacto Increíble, increíbles historias Tienes a Jack y a Dani Y en ese momento es que hay la posibilidad De regresar a Venezuela Y ese encuentro con tu padre Que me parece muy interesante Porque volvemos al tema De tomar decisiones Todo en la vida una toma de decisión Una constante toma de decisiones Y tu ejemplo de vida Creo que es perfecto para Para analizarlo Sí, yo creo que esas fueron Unas lecciones más difíciles Que he tomado Un poco por lo mismo que hablamos Con mi conexión con la familia Amigos, tengo amigos Amigos venezolanos son hermanos No son simplemente amigos Es una lección difícil Jackie ya tenía en ese momento Tenía tres años Dani acababa de nacer Tenía menos de un año Yo estaba terminando Mi tesis Y Fanny se fue con los niños A Caracas A arreglar Tratar de buscar apartamentos Ese tipo de cosas Y mi papá dijo Yo voy a ir a ayudarte A empacar Pero en verdad Era creo una excusa Para estar conmigo Y no sé En ese momento Hablando un poco Mi papá Me di cuenta Que había cierto paralelismo Entre la decisión De mi papá De haber seguido de Marruecos Y mi decisión De irme de Estados Unidos Ya tenía algunas dudas De cosas que no me gustaban De que estaban pasando En Venezuela Estamos hablando ¿Qué año? 86 87 Había cosas que no me gustaban De la Venezuela De la comunidad Algunas cosas que estaban pasando Que no me encantaban Entonces ya tenía Algunas dudas Pero sentía Que tenía que volver A Venezuela En ese momento Pero hablando Con mi papá Eventualmente Decí ¿Sabes? Creo que estoy haciendo Un error Le digo Creo que estoy haciendo Un error en irme Pero no quería quedarme Para probar Esa era una cosa Que yo no quería hacer Porque sabía Si me quedaba para probar Me iba a regresar Porque sabía Que era difícil Entonces en ese momento Hablé con Fanny Fanny siempre quería Quedarse en Estados Unidos Mi familia estaba Que estábamos locos Mis amigos Estábamos totalmente locos Pero nada Decidimos quemar las naves Y nos quedamos Este es el balance sheet Esto es lo positivo Esto es lo negativo Esto es lo que ganamos Esto es lo que perdemos Y vamos a tratar Y minimizar lo que perdemos ¿Qué podemos hacer Para minimizar Lo que perdemos La relación familiar De amigos Ese tipo Y al final El balance Era que nos quedáramos Y nos quedamos Y hay una cosa Que Una regla Que yo uso Para tomar decisiones Importantes Que para mí Ha sido muy valiosa Que es básicamente La gente cree Que una decisión Que un resultado bueno Implica que la decisión Fue buena Y un resultado malo Indica que la decisión Fue mala Yo creo que Esa manera No es una manera Buena de tomar decisiones Como una persona Fue al casino Y ganó mucha plata Entonces ir al casino Fue bueno No, no Ir al casino fue malo Independientemente Si ganaste o perdiste Entonces uno Cuando tratas De tomar una decisión Importante Lo que trato De ver Es viendo Hacia el futuro Si las cosas No resultan Como yo quisiera Es la decisión Sigue siendo correcta Y en este caso Eso era Eso era Obvio Era una cosa Como Ponte que No me va tan bien En Estados Unidos Como en Venezuela Como hubiese Tal vez ido En Venezuela Fue mi decisión Correcta De quedarnos aquí Y la respuesta Era que sí Entonces Entonces bueno Es una decisión Puede salir El resultado No está totalmente En nuestras manos Pero la decisión Es correcta Qué interesante Qué interesante Repito Son lecciones de vida En ese momento Cuando aparece El hijo De este amigo De tu padre De Tanger Sí Exacto Jack Wiseman Jack es La familia Son gente muy querida Siempre estuvimos en contacto Nunca perdimos Totalmente contacto Y ellos tenían Jack estaba trabajando En Hartford El desabogado Y había un grupo De Hartford Que estaban empezando Un banco Y él me había Ya me había hablado Una vez Mira este grupo Quiero hablar contigo Y le dije No estoy interesado Regresó a Venezuela Pero ya en último momento Entonces como decidí Quedarme Y no había ido Al mercado de trabajo Formal Entonces empecé A contactar gente Con la que había hablado Y fui a Connecticut A conocer este grupo Estaban empezando Un banco No me interesaba Mucho el banco Pero también estaban Empezando una compañía De inversión Y entonces decidí Que sí Esa era una buena oportunidad Y bueno Terminamos en Connecticut Y Connecticut Fue un sitio O sea Vivimos en Connecticut Realmente He vivido en Connecticut La mayoría de mi vida En Stimsburg, Connecticut Fuera de Hartford Y fue una infancia Excelente Para mis hijos Y fue una comunidad Excelente Ambos amigos Muy buenos Ahí Este Fuimos muy felices Muy felices En Connecticut Total que sí Terminamos ahí Se nos fue el audio Imposible Ahí Se nos fue el audio Un segundo Nos quedamos Y terminamos ahí Correcto Fue una cosa que te digo Tamara Unas veces Estaban en Stimsburg, Connecticut Este pequeño Little town En el norte Conérico A veces estaba en la cama Recuerdo varias veces Pensaba Dice ¿Cómo Carrizo? Llegué yo aquí Hubiera podido vivir Mil vidas Sin ni siquiera saber Que existía este pueblo Y terminó siendo Y terminó siendo Mi hogar Por muchísimos años Y aprendiste Aprendiste Ahí También estuviste En un ambiente Totalmente americano Este Aprendes a apreciar El país A apreciar A otra cultura A apreciar A la gente americana A apreciar Una cantidad de cosas Y eso Eso fue muy bueno O sea Eso fue muy bueno Nosotros O sea Hay veces Que las Las cosas buenas Generalmente Son difíciles No son fáciles Las decisiones Las decisiones fáciles Generalmente No son las correctas Entonces Es un poco como A veces A veces la gente Que quiere emigrar A Estados Unidos Me dicen Dónde emigrar O ya nadie Te pregunta Porque es natural Se van a Miami Pero yo muchas veces Yo creo que Ir a veces a Miami Por ejemplo Es mucho más difícil En cierta manera A largo plazo Que irse a otro sitio Que es como Uno no hace la transición Te quedas en tu burbujita En lugar de Y no entiendes El país donde estás Vino No haces el cambio Totalmente Entonces A veces se hace Mucho más difícil Entonces Esa parte Para mí Para nosotros En general Creo que fue ideal Haber estado En un sitio Un poquito Aislado Muy interesante Lo que mencionas Porque Pues hace poco Estuve en una Boda El fin de semana Pasado Y teníamos A nuestro querido Rabino Brenner Y pues toda Y pues toda Esta comunidad Venezolana De Caracas Aquí Era como Un déjà vu De Bueno Estoy en otro lugar Pero somos los mismos Un poco Lo que mencionas El de No te expones Pues obviamente A la cultura A la idiosincrasia Del país donde vives Y un poco Rescatando Lo que mencionaste Anteriormente Acerca De toma de decisiones El decir Que yo no No me quedé Para probar Sino me quedé Para quedarme ¿No? Eso también Es un punto De inflexión Muy interesante A la hora De tomar decisiones Porque también Lo hablábamos Cuando decides Bueno me quedo Para probar Y si no funciona Me regreso Ahí no estás Tomando una decisión Tienes el colchón Correcto Muy interesante Ahora Hablando un poco De ti Esta familia nuclear Que vuelvo y repito He aprendido Tantas cosas Conversando contigo Y sé que lo hará De la misma forma Nuestra audiencia De verdad Agradecida enormemente Este concepto Que tú tomas De familia nuclear ¿No? Y cómo Cómo es este Desenvolvimiento De esta familia Que son Fanny Jack Danny Y Sara Que luego tienes A tu niña En este lugar Tan Recóndito ¿No? En los Estados Unidos ¿Cómo hacen Para Pues llevar Estos principios Y estos valores De casa A esa familia? Colegio Educación Esa es una 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 excelente Pregunta Tamara Esa era Nuestro miedo Principal De quedarnos En Estados Unidos Es como Vamos a quedarnos En Estados Unidos Vamos a tener hijos Que son gringuitos Que no tienen Ningún Contacto Con la familia Entonces Eso Requirió Trabajo Eso era parte Del balance Esa es la parte Negativa Que te digo Que tenemos Requiere trabajo Y requiere Planificación Requiere esfuerzo Requiere plata O sea Mira Tienes que tomar Vacaciones con la familia Tienes que Tienes que hablar Con la familia Regularmente Tus hijos Tienen que hablar Español De manera que se puedan Que se puedan Conectar La parte judaica Ahí estamos Aislados En Estados Unidos Una comunidad Un pueblo Como Simsery Si no haces Un esfuerzo Proactivo En ser judío Te vas a asimilar Tus hijos Se van a asimilar O sea Estás garantizando Que tus nietos No van a ser judíos Entonces la primera decisión La decisión más importante Fue el colegio judío Terminaron mis hijos Terminaron un colegio religioso No Queríamos ir a un Un colegio más Conservador Menos Pero al final Gracias a Dios Terminaron un colegio religioso El colegio religioso Obviamente Acentuó La parte judaica En ellos Y los principios Los valores De judaísmo Este también Nos puso mucho más En contacto Con la comunidad judía Entonces teníamos Colegio Teníamos comunidad Y eso ya nos dio Una protección En toda la parte judaica Y parte de valores Y lo que faltaba Es la conexión familiar Y en eso Era simplemente Estar pendiente De la familia La familia nos visitaba Nosotros visitábamos Vacaciones Después empezamos Después de unos años Empezamos a organizar Estos cruceros familiares Que resultaron increíbles El último tuvimos 84 personas De mi familia Y estos cruceros Fueron claves Para que mis hijos Establecieran relaciones Con sus tíos Y primos Y primos segundos Y hoy en día Todos ellos Son bastante cercanos A sus primos segundos No, no Ni siquiera Solamente a sus primos hermanos Y esto fue Gracias a todos Estos viajes Y todas estas cosas Entonces También mucho hablar Especialmente Fanny Una persona Muy comunicadora Y hablarle a los hijos Enseñarles Fotos Entonces Se puede hacer Como nos pasó A nosotros Pero requiere Un esfuerzo proactivo No pasa No pasa natural No pasa naturalmente Entonces Ese balance Creo que fue Bastante bueno Entre para ellos Tener la parte judaica Una formación secular Muy fuerte Y esa parte familiar Qué bonito Qué bonito Ronnie Siguiendo con este tema Familiar También me contaste Algo que Lo tengo en mis notas Porque Me marcó Y quería entender Un poco más Y que lo compartas Con nosotros Esa reflexión Que tienes Cuando fallece Tu padre Y ese Esa última llamada Que lograste Tener con él Y todo lo que Luego Puedes tú Transmitirnos Y transmitirle A tus hijos Acerca de esas enseñanzas Que uno tiene De un padre Sí Mira Como te dije Mi papá Era una persona Muy muy especial Pero los dos Teníamos carácter fuerte En cierta manera Y tú sabes Esa edad Cuando tú tienes 20 años A principios 30 años Tienes muchas cosas Going on Y uno está muy centrado En sí mismo Uno es un poco Yo creo que egoísta Y cree que lo sabe todo Y Entonces yo tenía Una buena relación Con mi papá Hablamos bastante Pero Hubiese podido ser Mucho mejor Si Yo pienso Cuando mi papá Si mi papá hubiese Vivido 10 años más Esos 10 años Hubieran sido los mejores En nuestra relación Porque a ese momento Ya hablo En mid 30's Yo tenía un poco Más la madurez Y mucho más centrado Como persona Y más abierto A oír sus opiniones Y a escucharlo Mucho más O sea Mi papá decía A Y yo decía B Aunque yo sabía Que era lo correcto Era una cuestión De cómo uno reacciona Como joven O sea Me acuerdo Una historia Que siempre cuento Es que mi papá Quería que lo llevara Al aeropuerto Y mi papá decía Ok papi Yo te llevo al aeropuerto Ibaruba Creo Entonces Digamos El vuelo Era ponte a las 6 Y mi papá quería Le gustaba llegar temprano Entonces quería salir A la casa a las 2 Y papá A las 2 Por favor Entonces yo quedaba Pero Ronnie No estás haciendo nada Papá Papá Total que bueno Por fin salimos tarde Llego mi papá A ver el carro A ver el tanque de gasolina Como un poco más de cuarto De tanque O algo así Y me dice Ronnie pon gasolina No papá Tenemos gasolina Para ir 5 veces al aeropuerto Pon gasolina Total que estoy en la En la autopista Y el carro realmente Pac 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 Se para El marcador de gasolina Estaba mal Te digo que hay un Hay un dios Hay un dios A este chamo A este niñito Le voy a enseñar una lección Pum El carro se paró Mi papá Sin decir una palabra Se baja del carro Le dice a mi mamá Estrella Bájate del carro En la media De la autopista Caracas La Guayra Pasa un taxi Una cosa increíble Al minuto Para el taxi Monta su maleta Y yo estoy en el carro Así sin decir una palabra Y lo gracioso Es que hoy en día Mis hijos me culpan De ello Que a mí me gusta Llegar temprano En el aeropuerto ¿Entiendes? Entonces Entonces sí La era Pero bueno Mi papá me enseñó Muchísimas cosas Porque hablamos muchísimo Tengo sus lecciones En mi cabeza Todos los días Y las últimas palabras Que le dije a mi papá Es Yo iba a Venezuela A verlo Porque estaba Estaba hospitalizado Y entonces Creo que íbamos a trancar Y le dije Papá, papá Te quiero mucho Y mi papá me dijo Yo lo sé Mi rey Yo lo sé Y esas palabras Siempre me quedan En la cabeza No, lecciones de vida Y se ve que Que obviamente Tu papá era Un tomador de decisión Por excelencia Fenomenal Que no dudas En ver para atrás O sea Ahí voy Qué maravilla Qué maravilla Qué lección de vida Guau Quiero entender Porque esto Es algo que A ver No todo el mundo Tiene Hijos Que estudian En Ivy League Universities Y tú tuviste Tres Y los tres Estudiaron en Ivy League Universities Y pues te preguntaba Igual fuera de cámara Y doy gracias Por haber compartido Tantos Documentos Y cartas Conmigo Porque me parece Fascinante Repito Esto es un programa De lecciones de vida Y guau Yo hasta Después de leer Tantas cosas Que tú has escrito Yo digo Que tú tienes que hacer Un TED Talk O sea Todos saben Que soy fanática De los TED Talks Y son ideas To spread Y tienes tantas ideas Y tantas cosas Y tantas enseñanzas Vuelvo y repito Agradecida De estar hoy Con nosotros Y compartirlas Y pues Entender un poco El cómo fue Esa dinámica Más a fondo Además de colegios Y todo Cómo era la dinámica Del día a día En casa Y cómo Me mencionaste Algo Si quieres Tú lo puedes Desarrollar Y extender Acerca de De que el Hijo mayor Es el que tiene Como que la vara Más alta Porque es el que Luego va a dar El ejemplo A los que siguen Eso me pareció Formidable Entonces un poquito Esa Hablar un poco De cómo lo hicieron Obviamente Los dos Fue un trabajo En equipo Y si quieres Yo rescaté Varias anécdotas De esa carta Cuando nace Tu nieta Abigail En el 2010 Donde tienes Diecisiete Porque los conté Son diecisiete Consejos Con historias Y anécdotas Que voy a A ir Para que las comentes Porque hay una Increíble En Tánger Del primo Que hace un berrinche Comprando un juguete Y al final De esas dieciocho Creo que yo De esas diecisiete Yo las llevo A dieciocho Porque el gran Consejo de vida Al final Es vivir Y vivir bonito Y ser buena gente Entonces creo que Me parece fabuloso Si quieres Puedes hacer Un resumen Pero Wow Sería increíble Poder escucharlo De ti Gracias Tamar Uno Uno Es padre Sin entrenamiento ¿Verdad? O sea ¿Cuál es el entrenamiento Que tienes? Ver a tus padres ¿Cómo creciste tú? Ver a tus amigos A tu familia Y qué sé yo Y uno hace lo mejor Que puede ¿No? Pero Para mí Y ciertamente Doy gracias a Dios Por mis hijos No Todo es gracias a nosotros Como te digo Gracias al ambiente Que crecieron Al colegio A la comunidad Una cantidad de cosas No simplemente Fanny y yo Y la familia Pero La gente El principio Creo que el principio Más importante Es que Y especialmente Las nuevas generaciones Mi generación Y las generaciones Después De nosotros La gente Tiene este concepto De No sé si viene Doctor Zeus O que ahí viene El concepto De que Su Trabajo Como padre Es querer A sus hijos La gente Entonces La gente Tiende Las padres Tienen a proteger A sus hijos Algo malo En el colegio Es proteger a sus hijos Y siempre estar al lado Ese tipo de cosas Yo crecí En un ambiente Diferente Yo no creo Que ese es el trabajo Nuestro El trabajo De El trabajo De Querer a tus hijos Es un byproduct De ser padre Eso es natural Eso no Es el objetivo El objetivo De la vida Como padre Es preparar A tus hijos Para la vida Igual que los animales Tienes que prepararlos Para la vida Si tú quisiste Mucho a tus hijos Los consentiste Pero no los preparaste Para la vida Fallaste como padre Entonces un padre Que siempre protegió A sus hijos Que nunca los dejó Struggle Nunca los dejó Pasar por momentos malos Nunca los dejó Cada vez que tenían Un profesor malo Iba a reclamar Y no los dejó Apientarse Creó una persona Hizo crecer a un hijo Que no está preparado Para la vida Entonces el hijo Una vez que sale Al mundo Inmediatamente Se 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 quiebra Pues porque no tiene manera No tiene manera De lidiar con Struggle No sabe cómo lidiar Todo le crea ansiedad Inmediatamente Necesitas un psiquiatra Necesitas un psicólogo Necesitas terapia Porque no No has lidiado Con problemas Entonces para mí Para eso Para mí era importante Era pensar un poquito O sea En valores Y también cosas prácticas Y poner la barra muy alta Tienes que poner No No es realista No que uno se vuelva un loco Tienes que Tienes Tus hijos Tienen que ser Violinista Necesariamente Todos tus hijos No Pero la barra Pon la barra alta Deja que tus hijos Struggle un poco Que hagan un esfuerzo En lo que fuese Mis hijos Por ejemplo Inicialmente No quería Me acuerdo Mi hijo mayor Jack No quería jugar béisbol No quería estar en Little League No sabe si no quiere Porque no le gusta el béisbol No, no, no Tú vas a ir Una Una season Si después no te gusta Cambias otra cosa Pero un season Tienes que ir Porque tienes que probar Igual camp Igual esto Igual lo otro Tienes que hacerlo Porque no sabes Lo que está pasando Tal vez no les gusta Pero no importa Tienen que aprender A probar cosas Y adaptarse Entonces Eso fue también Eso fue parte del proceso Y sí Lo que mencionabas También Sí me parece Muy importante Sí se lo digo A todos los padres Tienes que hacer Un extra esfuerzo En tu primer hijo Porque si tu primer hijo Está bien En el sentido De lo que puede Es un ejemplo Para tus hijos Siguientes Si tu primer hijo Tiene problemas De conducta De estudio Tus otros hijos Pueden cambiar Porque uno siempre Puede cambiar Pero 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 Tienen un chance Muchísimo mayor Y en este caso Nosotros tuvimos la suerte De tener a Jack Que era Un hijo No solamente un hijo Un primer hijo Increíble Pero también un hermano Increíble Con sus hermanos Y con todos Nos hizo el trabajo Nos hizo el trabajo Mucho más fácil Pero no son Solamente nosotros Era También los valores Los valores judaicos Y por cosa Y que nuestra casa Era una casa alegre Nosotros era una casa alegre Shabbat Un momento alegre Este Estricto Mis hijos te dicen Que Que yo soy estricto Pero Que era estricto Pero sí Mira Te cuento una anécdota Para que tú veas Cómo son los Las niños Mi hijo Dani Trabajó con nosotros Un verano Y Fuimos a almorzar Y yo estaba Éramos Yo Otro De nuestros Socios Y detrás de nosotros Estaba Dani Hablando con este muchacho Brasileiro Japonés Que trabaja con nosotros Entonces Yo estoy hablando Con mi amigo Pero estoy viendo La conversación De ellos dos Y este muchacho Le pregunta a Dani Dani ¿Cómo era tu papá De Tu papá De Tu papá Dani le dijo Mi papá era estricto Pero Pero fair Le dije ¿Cómo estricto? Le digo Mira Era tan estricto Le dijo Que un día En mi cumpleaños Mi propio cumpleaños En la casa Me mandó al cuarto Entonces El niño le dice ¿Pero cómo te mandó Al cuarto? ¿Y por qué te mandó Al cuarto? Y le dice Dani Bueno I was being an asshole O sea Él reconoce Veniendo para atrás Él reconoce ¿Entiendes? Que era Desde ese momento No Estaba súper bravo Que lo mandé Al cuarto Pero los niños Son mucho más inteligentes De lo que nosotros creemos Y simplemente Hay que darles el chance De mostrar su inteligencia Y su madurez Que increíble Bueno Tienes mil historias A ver si recuerdo Una que leí Acerca de un Un primo Que tenía el niño Que hizo un berrinche Y tú dijiste Déjame intervenir Y lo sacaste Y lo llevaste al carro Sí Ese era mi sobrino Mi sobrino Mi sobrino Mi sobrino Estábamos Sí Ella le hacía La vida imposible A mi cuñada Estábamos Estaba gritando Como un loco Y ella Y básicamente Ella no podía controlarlo Y yo le dije Bueno Vivi Me dejas Me dejas tratar Ok Yo lo agarré Lo llevé en el carro Lo metí en el carro Le dije Te voy a dejar en el carro Hasta que te tranquilices Cuando te tranquilices Te saco Cerré el carro Me quedé afuera Y el niño ahí gritando Abría un poquito Gritando Gritando Se daba gritando Tranquilízate Después un rato Se tranquilizó Volvimos a la casa Se sentó tranquilo Entonces los niños Necesitan límites Yo creo que uno Los niños sin límites Les crean una vida Mucho más difícil Límites Les da como Contextos Sin 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 limitar Su imaginación Sin limitar Su energía Sin limitar Cada niño es diferente ¿Entiendes? Mi hijo Jack Escribió un libro Hace este año Terminó Que habla justamente De eso Dentro del contexto De Torah Cómo realmente Tienes que La importancia Cómo la Torah Porque la gente Cree que la religión Es como un ejército Que tienes que Todo el mundo Tiene que hacer lo mismo Pero es totalmente Lo contrario La Torah Empatiza Lo importante Que es Customized education Y lo mismo Con tus hijos Cada hijo es diferente No quieres tener Clones Pero Tienes que Uno Trata de ver Cómo hacer Cómo hacer El mejor trabajo Posible Qué interesante Qué interesante Quiero Que cuentes Por favor Esta anécdota Que nos remontamos En Tanger Este niño Que lloró Hasta más No poder Por querer Comprar un juguete Y se lo llevan De la juguetería Cuenta un poco Porque así entendemos Que claro Esto viene de casa O sea Son principios Y valores Que tienes de casa Lo aprendes En casa Sí Esto era Eso era yo Eras tú Yo no me acuerdo Obviamente Pero me cuenta Mi mamá Que yo iba Íbamos a una juguetería Con mi abuelo Estaba mi papá ahí Y mi abuelo Y yo quería No sé qué cosa Me puse como un berrinche A gritar Y Bueno Mi abuelo estaba ahí Y eso Mi papá Me dio a berrinche Tranquilízate Aparentemente No me tranquilice Mi papá me llevó Cuando mi abuelo Iba a buscarme Ya no estaba ahí En la tienda Mi papá Me había sacado de la tienda Entonces mi papá También era 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 bastante estricto En ese sentido Mi papá Tiene sus principios Y esos principios Mira Tú no puedes tener Lo que te da la gana Y no hay No hay manera No compensas A nada No te compenso Porque armes un berrinche Al contrario Armes un berrinche Te quedas sin nada Tienes que ser Tienes que aprender Uno tiene que aprender A controlarse Y eso es un poquito Esa es la lección De la lección Del judaísmo El judaísmo Tiene tantas cosas Enseñarnos Que enseñarnos Que no aprovechamos Y esa es parte De esa Esa parte De toda la Torah Es realmente Controlar Poder controlarte Y ser distinto Que los animales Tienes que controlar Tus impulsos Controlar tus Tus cosas Y eso es una cosa Que uno aprende De pequeñito Y creo que eso Es un poquito Parte de eso Increíble Bueno Tan es así Que tienes En Harvard Y finalmente Termina En Israel Estudiando En este Famoso Colegio Que se llama Disculpame No recuerdo Shearim Sí, él estudió En varias En par de yeshivas En Estados Unidos Y estudió Y estuvo En un Inicialmente Por poco tiempo Estuvo en un Instituto político Que se llama Shalem Lo invitaron Le dieron Un fellowship Después de la universidad Y de ahí es que Pasa Empieza A ir a la yeshiva Pero increíble Porque ahí te das cuenta Donde alguien Que logró O obtuvo Tanto conocimiento Al final termina Entendiendo Que el conocimiento Más grande Pues está Ahí ¿No? En nuestra religión En nuestro judaísmo Independientemente Que nosotros Pues somos judíos Y que tal vez Lo puedas conseguir Tú en otra religión ¿No? Ahí no quiero Entrar en ese tema Pero me refiero A hablar del mundo Espiritual De algo que hay Más allá Y ahí Es fascinante Acabo de leer Su última El último post Acerca de la luz Y me pareció Tan lindo Porque pues Es en honor A Fanny Donde habla Acerca de Cómo la gente Pues se ilumina Y esta gente Que a lo mejor Ahorita no se encuentra Con nosotros Sigue Irradiándonos con luz Y eso Pues qué mejor forma De Fanny De que hacerlo Me pareció Increíble Increíble Esta trayectoria Pero hablando Un poco más de ti Porque obviamente Hablar de tus hijos Creo que tengo que entrevistar A Rabino Jack Y pues a todos A Dani A Sarita También A Sara Porque son unos hijos Increíbles Extraordinarios Pero Entendiendo un poco Cómo fue esa dinámica Pues Lamentablemente Sabemos que Fanny Tuvo esta Terrible enfermedad ¿No? Una enfermedad Que poco se habla Y pocos Muchos Desconocemos Su existencia Y Creo que me hizo También a mí Personalmente Reflexionar Acerca de Los tándares Que uno tiene En la vida Y Una enfermedad Que habla Acerca del daño Que puede producir El exceso De colágeno En el cuerpo Y escuchar En el día a día Los beneficios Del colágeno Para uno Mantenerse Y verse joven ¿No? Es un poco Ese balance Y ese entender Un poco Los vulnerables Que somos ¿No? Y a veces Desconocedores E ignorantes En temas Y creo que Es un punto De reflexión Cambió tu vida En 2017 Diciembre de 2017 Cambió todo A una dinámica Familiar De alguien Tan querido Querido por muchos No solamente Por la familia Sino también Esta familia Extendida De amigos Y esta gran Enseñanza Y gran legado Que dejó En todos Que creo que Pudieses compartir Porque A este punto Quiero llegar El hecho De entender Que cuando Alguien No está Con nosotros Lo más importante Que queda Es La enseñanza De vida Y creo que Fanny Fue un ejemplo De vida Y eso fue Lo que dejó En ustedes Y por eso Es que Que la pueden Recordar De esa manera ¿No? Porque la recuerdas Desde el amor Desde lo grande Que es La existencia Y no Desde el dolor Correcto El 100% Totalmente Totalmente De acuerdo Al final Al final Lo único Que te quedan Son las enseñanzas Te quedan recuerdos Pero los recuerdos Son valiosos Por las enseñanzas Que te dejaron A través de tus hijos Tus nietas Etcétera Eso es lo único Que podemos hacer aquí Para mí Es la vida La vida Es tratar Es como mejorarnos Como seres humanos A través De enseñanzas Que haces De generación En generación Todo lo demás Son tonterías Mira Nosotros Yo Después que Fanny Falleció Como dices Cambió mi vida Totalmente Decidí vender La casa de Connecticut Era una casa Un sitio Que me encantaba Y todo eso Porque era una nueva etapa Y uno tiene que decidir Estar en una nueva etapa Pero en ese proceso De vender Toda una casa Que tiene Algo Me deshice De cantidad De cosas No solamente De muebles Algunas cosas De recuerdos De esto Cosas que te llenan O sea Tú te llenas En la vida De cosas De una manera O otra Que crees Que necesitas Y en un momento Como ese Te das cuenta Que son cosas Al final Son cosas materiales Y te deshaces De ellas Sin ningún problema Y te mueves Se mueves adelante Entonces al final ¿Qué te queda? De todas esas cosas Que coleccionaste Y compraste Y creías Que eran tan importantes Te queda absolutamente nada Te quedan los recuerdos Pero absolutamente nada Entonces yo creo que Nosotros Desafortunadamente Ponemos demasiado Énfasis en las cosas Y a veces terminamos Siendo esclavos De las cosas Hace unos años Ya se veía Cuando digo unos años Ahora es esta edad ¿Verdad? Digo Pero hace ya bastantes años Recuerdo una vez Le dije a Fanny Le dije a Fanny Mira Yo tomo una decisión No compro nada Que no me simplifique la vida O que me Porque antes Digamos Vas de viaje A un sitio Buceas Oh me encanta bucear Te compras el equipo Buceo Y qué sé yo Que usas una vez Usas cinco veces en tu vida Tienes el equipo Tienes que cargar No, 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 no Quiero simplificar mi vida Esto ¿Cuántas veces lo voy a usar? ¿Qué lo voy a hacer? Y de verdad que fue Fue una decisión excelente Porque al final Entonces terminas Trabajando para tus cosas Como mis amigos Algunos amigos Que tienen estos carros Súper sofisticados Entonces Sales solamente con el carro Cuando el tiempo es perfecto Después que salió Se lo limpia el carro Le digo El carro no te pertenece a ti Tú le perteneces al carro ¿Entiendes? Es que Entonces Es que ponemos demasiado énfasis En esas cosas Y creo que poco énfasis Muchas veces En En aprender En mejorar En seguir creciendo En seguir En seguir aprendiendo Uno Uno Una de las cosas Que yo creo Que uno tiene que seguir aprendiendo Toda la vida El aprendizaje No se puede parar A ninguna edad Siempre hay algo que aprender Siempre hay algo que leer Siempre hay algo que interesante Siempre hay una discusión Con alguna discusión importante Y tratar de Tratar Estas cosas A uno A uno lo enriquecen Y al final Esas cosas Las puedes transmitir Porque las transmites Directas O indirectamente Entonces A nosotros nos encanta Siempre nos ha gustado Tener discusiones La mesa de Shabbat Desde que mis hijos Eran pequeños Política Religiosa Lo que fuese Y eso te enriquece La vida De una manera De una manera Muy especial Y extendiendo Un poco Acerca de este concepto El hecho de De La importancia De las pequeñas cosas ¿No? Que es parte De esta enseñanza Tan grande Que te deja Fanny ¿No? El entender De que Que lo cotidiano Lo pequeño Es lo que engrandece Nuestra vida Y no estas grandes cosas Como tú Refieres Es muy grande El mensaje De verdad Que bonito Y cabe resaltar Que esta familia De Fanny Los Perel Pues también Son una familia Muy grande Y con unos valores Y unos principios Extraordinarios Y pues esa combinación De ambos Creo que fue Lo que hizo Que Que tu familia nuclear Pues sea lo que Lo que es Y hayan dejado Ese legado En sus tres hijos Con los cuales Wow Digo que Que maravillosa Así que el Rabino Jack Espero que pronto Esté con nosotros Quisiera Además de De esta Esta carta Esta famosa carta De estos consejos De padre Pues tú también Tienes una trayectoria Increíble En el mundo financiero Con esta empresa Que finalmente Fundas Que se llama Financial Corporation Partners Y te pregunté Donde podía yo leer Un poco más De ti Y conseguí Estos Quarters Artículos De cada Trimestre Que realizas Como cierre Para tus clientes Y logré Meterme En el portal Y tuve una lectura Esta mañana Que me pareció Extraordinaria Porque vuelvo y repito Hay un balance Y hay una congruencia Entre lo que tú eres Como persona Y lo que tú haces Profesionalmente Y siempre digo Que eso es algo Que quien lo consigue Pues se vuelve rico No en dinero Sino en experiencia Porque estás haciendo Lo que amas Y me pareció Increíble Y extraordinario Y veo que Jack También hace lo mismo Desde su área Pero leí acerca De esta historia Porque tú comienzas Ese específico Que fue el que yo tuve La oportunidad de leer Acerca de esta historia Que creo que muchos Nos acordamos Pero a lo mejor No le prestamos La atención debida De Salvatore Garó Acerca de esta subasta Que se hizo El año pasado De una obra Que no es nada Que es invisible Y creo que fue subastada En 15 mil dólares 15 mil euros ¿No? 15 mil libras Esterlinas O 15 mil euros No estoy segura Y hablas acerca de Te enganchas De ahí Para pues Obviamente A hablar De todo un tema De También fascinante De El tema de riesgo El tema de La bolsa Cómo se mueve Pero Me pareció Muy interesante Porque Repito No podemos Desligarnos De lo Pequeño Y de lo Cotidiano Y de lo que tenemos Ante nuestros ojos Porque de esa manera Nuestra visión se hace Mucho más amplia A la hora de tomar Decisiones Si quieres Cuéntanos un poco Acerca de esa Experiencia Y un poco Lo que tú haces Hoy en día Porque pues Obviamente Eres un asesor Un asesor Muy importante Para muchos A la hora De tomar Decisiones Acerca de sus Activos Y esa Experiencia Y cómo Eres congruente Creo que esa es la parte Donde quiero llegar Esa congruencia Entre lo que eres Como persona Y lo que haces Profesionalmente Gracias Tamara Sí O sea Yo creo que Tienes que ser Yo creo que Todo el mundo Tiene que tener A menos que Sea una persona Un poquito Diferente Todo el mundo Tiene que tener Cierta consistencia Entre su vida Profesional Y su vida Y su vida Y su vida Personada Nosotros En la parte De En la parte De financiera Muchas de las cosas Que hablamos Yo creo Creo que se aplican Un poquito Una de las cosas Más difíciles Cuando en materia Inversión Es tomar Justamente tomar Decisiones La gente Es difícil Tomar decisiones Porque no Tuca toma Decisiones Que son 90% Contra 10 80 Contra 20 Las decisiones Generalmente Son 60 40% Sale bien 40% Sale mal 70% Es algo Extraordinario Que salga bien Entonces estás tomando Decisiones probabilistas Y tú vas a hacer errores No hay manera Que no hagas errores Y lo importante Y lo importante Es aprender Esos errores Y entender Que Entender Que haces errores Y que tienes que reaccionar A esos errores Es una parte De decisión Y una parte De reacción Que es Que es importante Y tienes esa Te vuelves Humble En el sentido De que sabes Que te vas a equivocar Muchas veces Eso me tomó Un tiempo A mí A aprender Porque oye Tienes que ser Humble En esto O te hace humble O el mercado Te hace humble Entonces esa parte Esa parte De manejo Del riesgo Entender Que no lo puedes Tener todo Entender Que hay un balance Entre el riesgo Y un balance Entre el rendimiento Entender también Que para mí El objetivo principal La frustración El principal Pudiese ser Que todos Tomamos una decisión Que hace que Algunos de nuestros clientes Se vean forzados A cambiar Su estilo de vida Esa para mí Es la regla Número uno Es un poquito Tenemos que tomar Decisiones De manera De que la gente Pueda No pasen cosas No dependiendo Nosotros De mercado Que le hagan A la gente Cambiar su vida En un momento Que ya están bien De todo Porque nuestros clientes Afortunadamente Todos son Gente relativamente Relativamente Con suficienta riqueza Como para tener Una vida estable Entonces Ese tipo de cosas Es importante Pero por otra parte Es importante Que la gente Entienda Lo que es el riesgo El riesgo La gente cree La gente cree Que hay una manera De tener No riesgo Y digo No, no, no La vida es riesgo O sea Tú tienes dinero Tienes riesgo Es una cuestión De cómo manejas El riesgo O sea La gente Yo creo que te comentaba Una persona Por ejemplo Que es un caso Me recuerdo Una persona En los años Me acuerdo Mid-90s O algo por el estilo Que una persona Solamente tenía Time deposits Solamente porque Él no quería riesgo Esa persona No quería riesgo Entonces ponle Que en ese momento Tenía lo que fuese Ponle que fueran Cinco millones de dólares En time deposits Y él no quería riesgo Pero esa persona Con cinco millones de dólares En time deposits En ese momento Ganaba cuatrocientos mil dólares Al año La misma persona Menos de diez años después En vez de ganar Cuatrocientos mil dólares Al año Y llegaba Ganaba cuarenta mil dólares Al año Y hoy en día Ganaría diez mil dólares Al año Entonces esa persona Tiene un riesgo Toma un riesgo importante Pero no lo ve Entonces Un poquito es entender La parte de inversión Entender la volatilidad El riesgo La iliquidez Todo ese tipo de cosas Hay que manejarlas No se pueden simplemente Esconder con un dedo Hoy en día Tiene riesgo de inflación Tienes que tomarlo En consideración Es importante Dos, tres puntos más De inflación En diez años Es un castigo brutal Y uno tiene que Para aminorar eso Tienes que tomar Otras cosas Y tal vez tomas Más iliquidez Tal vez tomas Más volatilidad Entonces esa parte De manejar De tomar decisiones Con riesgo Probabilísticamente Y todo eso Creo que también Son parte de Son parte de mi vida De mi vida personal Y después que Dinero para mí Es una cosa importante Porque me gusta Tener un buen estilo De vida Y eso Pero nunca fue Un driver Para mí Nunca fue un driver Yo nunca No soy de esas personas Que de pequeño Quería ser multimillonario Quería tener un jet O quería tener Un barco Eso nunca me llamó La atención Entonces dinero Para mí Es una Es un medio Para otras cosas En muchos casos Para poder ayudar A ayudar a otra gente Y ver a la comunidad Y ese tipo de cosas Pero nunca fue Mi goal Vamos a hacer esto Para ganar El máximo dinero Entonces bueno Creo que dentro de eso Bien o mal Es un balance Obviamente No es que todo Ha sido perfecto Ni mis decisiones Han sido todas acatadas Ni mucho menos Pero en general En general En general Creo que he tratado De hacerlo mejor Con lo que Con lo que he tenido A mi disposición Y educar Porque además De educar a tus hijos Sé que haces O tienes muchos Internship Y muchos alumnos De las universidades Pues pasan Por esa empresa Y tienes la oportunidad De transmitirles ¿No? Estas lecciones Qué maravilla Qué maravilla Ronnie Quisiera Antes de terminar Porque todavía tengo Dos preguntas Finales Pero Estas anécdotas Increíbles Que me contaron Sobre Tu Tu vivencia ¿No? Tus Tus experiencias Con Fanny Y hay una Que me llamó Muchísimo O negros Y Fanny No entendía Sí Porque dependiendo De los colores Que vas a llevar Pues te vas a vestir No puedes llevar Todas unas maletas Increíble Esa era una De mis Objeciones Que creo que He superado Finalmente O miré Y me ha hecho Superar ¿No? Sí Yo trato De ser A veces Uno trata De ser muy lógico Pero a veces Muy pragmático Más que la lógica Entonces yo decía Yo para mí era natural O uno viaja En tonos marrones O viaja En tonos azules Y es para no llevar Doble zapato Cinturón Me parecía Lo más normal Aprendí que No Para mucha gente No es lo más normal Sí Era gracioso Espero que Creo que Finalmente Lo superé Y creo que A Sara A tu hija Todavía al final La parabas Para decirle Cuando se iba De viaje Que llevaba Dos maletas Que no podía Llevar dos maletas No A Sara Sara Era también Una vez La llevamos Al campo Al summer camp Y yo veo Que llegan Cajas A la casa Agua No sé Parecía una mujer Y digo ¿Qué es esto? Y uno me dice No, no Esto es de la lista Del campo Total que llenamos El SUV Full 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 No había ni yo De mal humor No puedo entender Cómo llevamos tantas cosas Y manejando al campo Veo Y llegamos Entrando al campo Veo un carrito Un convertible Delante de nosotros Con una mamá Y una niñita Un convertible Dos puestos Y le digo Sanita Si este carro Dobla a la izquierda Y se mete en el campo Te voy a matar Efectivamente El carro se mueve Sale la niña Con dos maletitas Así Se va a su bomba Y nosotros Un camión de mudanza Con caja No, no, no Sí Pero bueno Aprender a vivir Con menos Aprender a vivir Con mujeres Pero es una lección De vida Interesante Además que Esa conexión Con Sara Con tu hija Tan especial Hace que Ella sea Quien te presenta A la compañera Que hoy Pues Comparte tus días Cuéntanos un poco Porque aparte Sé Y leí Que es una mujer Extraordinaria Y que Me pareció muy lindo Esto tú no me lo contaste Pero llamaste A tu suegra A Nora Para presentársela Porque para ti Era importante Por supuesto Mi familia Mi suegra Mis cuñados Son Todavía mi suegra Mis cuñados Son Son mi familia O sea No tiene nada que ver Que Fanny No esté aquí Son mi familia Tan importante Como cualquier persona De mi familia Entonces eso era Eso era obvio No Mira Mire Mire Es una mujer Extraordinaria Y te dije Que mi canción Con ella Es de Lockies Porque ¿De dónde Uno iba a pensar Que podía conseguir A esta edad Después de que Perdiste a tu esposa Alguien con quien Podías compartir Tu vida Y podías Querer Querer Llamar Es una cosa Es una suerte Increíble Y es una suerte Que Sarita Nos presentó Porque a veces Tú sabes La hija Puede ser Un problema En ese sentido Pero Todo el mundo Ama Mire En cierta manera Ella dice Que Fanny Fanny Fue la que Realmente La que Orquestó Esto Porque No había podido Otra persona Que pudiese Querer a mis hijos Y a mis nietos Y a mi familia Como ella lo quiere O sea La relación De ella Con mi mamá Y mi hermana Es una persona Es una persona Es una persona Muy querida Especial Y Lo mismo Con los hijos De ella Entonces hemos tenido Ha sido una cosa En cierta manera Milagrosa Y claro Sarita me la presentó Sarita cuando Estaba todavía En el año De Fanny Me dijo Papá Yo sé que No estás saliendo Todavía Pero cuando Empieces a date Quiero Darte A esta amiga Y bueno Fue así Me la presentó Y al principio Nos tomó Como dos o tres veces Salir Para conectar Y hay una historia Que creo que te conté Digo que es de Mina Shamayn Que yo tengo una amiga Muy buena amiga Quien no es de muchos años Pero es una persona Que hizo una conexión Increíble Su nombre es Sara Cabana En Miami Sarita Una vez me llamó Me llamó Justo al principio Acababa de invitar Miré Y Sarita me llamó Tengo que hablar contigo Tengo que hablar contigo Le digo Sara ¿Qué pasa? Mira Nada Estoy aquí En una boda En México Conocí a esta muchacha En Nueva York Me dice que es divorciada Yo le digo Que me gusta ser Shida Blablabla Y ella me dice Oye bueno Preséntame a alguien Le digo Oye tengo por cierto A mí a presentar Es mi amigo venezolano Es viudo Y ella voltea el teléfono Y dice Es este Y yo la acababa de invitar Y digo Wow Dije eso es Mina Shamayn ¿Me entiendes? Una conexión increíble Y eso me hizo un poquito Insistir en la relación Pero Wow Que increíble Y gracias Gracias a Sarita Y bueno Gracias a Me siento Me siento muy afortunado Gracias a Sarita Y además Es Activista En lo que es Huizo Co-presidente Hoy en día De Huizo United States Así que Creo que hacen Una buena pareja En el sentido de Seguir transmitiendo Nuestros valores Y principios judíos A la comunidad Así que Bienvenida Bienvenida a la familia Gracias Gracias El tema El tema del nombre Porque ahí sí No quiero que dejes De contar esta anécdota Tan bonita Cuando comenzaste El programa Hablando de La importancia De 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 nosotros Bueno Nosotros los sefaradís Porque los Ashkenazi no lo hacen En vida Pero los sefaradís Sí De darle El nombre A A la persona ¿No? A Tú Tú llevas el nombre De tu abuelo Pero siempre quisiste Que Darle el nombre De De Moisés A Algún hijo tuyo Que casualmente Tu suegro También Es en Moisés Y tuviste pues Esa oportunidad De hacerlo Con tu nieto Si quieres Nos puedes contar Un poco Esa historia Porque me parece Muy linda Para luego ya Entrar en el consejo Que te voy a pedir Para No solamente Los jóvenes Sino para todos Nosotros De tu experiencia De vida Gracias El nombre Siempre ha sido Muy importante Para mí Posiblemente Por lo que te mencioné Porque siempre Me sentí muy orgulloso De tener el nombre De mi abuelo Y siempre Me enriqueció Tener una conexión Con mi abuelo Y aparte Me dio una dirección De donde vengo yo De Aaron Cohen Aaron Cohen El hermano de Moshe ¿Entiendes? El nombre Te da Te dice Quién eres Te dice Dónde viniste Y tal vez No te dice Donde vas Pero te dice Donde viniste Y es una cosa Súper importante Yo creo que Hemos perdido Un poco Con el tiempo Esa conexión Y la gente Nombra Por cosas A veces Importantes Que no tienen que ver Con la familia Que también es una cosa Válida Pero a veces Nombran Simplemente porque Les gusta Porque el nombre Suena bien Yo creo que Es una Miss opportunity Porque Dios Una de las pocas cosas Que Dios dejó Totalmente al ser humano Es el nombrar Dios no nombró Las cosas Nosotros Nombramos las cosas Entonces Eso es una cosa Uno tiene que tomarlo Un poquito Como importante Y el hecho De Bueno Yo quería siempre Nombrar a mi papá Pero mi suegro También tenía Dos boches Mi suegro No quería Nombrarse en vida Entonces nunca Pude nombrar a mi papá Mi hijo Entonces está nombrado Por el hermano De mi abuelo Que era muy cercano A mi papá Era como un padre Para mi papá Fue lo que hicimos Jacob Pero cuando nació Cuando nació Mi primer nieto Entonces yo quería Le dije a mi hijo Le dije Jack Mira al final Es tu decisión Como nombra Tu hijo Obviamente Pero si pensabas Que tienes que nombrarlo Por mi Le dije A mi me gustaría Que en vez de mi Lo nombres Por tus abuelos Y él Y es como Yo le vi la cara De alivio En el hijo Papá no sabes Cómo me alivia eso Porque yo le había prometido A su abuelo Moisés Perel Que iba a nombrar Un hijo Por él Entonces era como Que estaba Era como Que vino las dos cosas Y finalmente Mi primer nieto Nieto Fue nombrado Moshe Y sentí como Sentí como Que me había quitado Un peso encima Como que era una De las cosas Que tenía que hacer Y que no la había hecho Y ya había tenido Dos nietas Y dije Bueno tal vez No tengo nietos Nunca puedo nombrar A mi papá Entonces me siento Después Y después Mi hijo Mi otro hijo Dani Tuvo su hijo Su primer hijo Lo nombró por mi Y lo bonito Es que el segundo hijo Él estaba buscando Nombre Y a él Le gustaba Siempre Le atraía El hecho De que Mi abuelo Su bisabuelo Aarón Y tenía un hermano Jacob Y ellos dos Eran dos personas Muy diferentes En términos De estilo De los mismos valores Pero diferentes En estilo de vida Uno era muy Gentleman Ingrés Mi abuelo Era una persona Así muy Campechana Pero trabajaron juntos Siempre se llevaron bien Y él le gustaba eso Entonces nombró a su hijo Jacob Entonces tiene Aarón Y Jacob Como paralelo De mi abuelo Y de mi tío abuelo Entonces hay Oye Ves una conexión O sea Venga la familia Saben de dónde Sabes de dónde venimos Y nuestros hijos Y nietos Saben de dónde vienen Entonces Eso es una oportunidad Es una cosa diferente Y Sara No la nombramos Por nadie Se llama Sara Estrella Por mi mamá Pero su primer nombre Sara vino porque De alguna manera Sentí que Esa era la conexión Ese era el nombre De ella Y efectivamente La primera es que le llamamos A la sinagoga Para nombrarla Era Haya Sara Era la Perashah de Sara Entonces son cosas Que uno difícil Siempre le puede decir Casualidades Pero también uno puede decir Oye Son cosas especiales Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ahí me das pie Para hacerte esta pregunta Que tomo de Guy Ross De quién lo ha escuchado Y quién no lo haya hecho Por favor Los invito A que escuchen Estos podcasts Maravillosos Que hace Acerca de How I Build This Donde pues Entrevista Fundadores De empresas Pero un poco Entender Porque hacen Lo que hacen Y bueno Pues nosotros Humildemente Lo hacemos Desde el lado De encontrar Nuestros principios Y valores Y como bien Tú lo dices Nuestro pasado Nos define Y quien no conoce Su pasado Pues no puede Definir Su presente Y esa parte De la identidad Creo que esa búsqueda De la identidad Es tan importante Para hacernos crecer Como personas Entonces Esa pregunta Acerca de suerte O trabajo En tu vida Mucha suerte Te dije Soy de Lockies Me siento de Lockies Mucha suerte También trabajo Pero He tenido Gracias a Dios He tenido suerte No puedo decir Que viene De suerte De Dios Este Por méritos De No sé Mis antepasados De mis padres Pero no 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 me siento Que Si he trabajado Si he estudiado Trabajado Me he esforzado Normal Pero hay mucha gente Que ha hecho lo mismo Se ha esforzado más Y tal vez Han tenido Otro tipo de vida Una vida mucho más difícil Yo creo que uno Necesita las dos Necesita las dos Y uno Pero uno siempre Puede Overcome O sea Yo creo que El espíritu humano El espíritu humano Es Impresionante El otro día Estaba leyendo Sobre Sobre Este artículo Sobre felicidad Y que se yo Y hablaban De lo que no sabe Que la gente Que gana la lotería Y se vuelven infelices Etcétera Etcétera Pero esa parte No era interesante Lo interesante Es que Entrevistaban a gente Que había tenido Accidentes importantes Se habían vuelto Parapléjicos O lo que fuese Y Muchísimas De esta gente Decían Que tenían Un índice De felicidad Mayor Que mucha otra gente A pesar De todas Las dificultades El espíritu humano Es increíble Entonces uno Tiene que Uno Si Puedes tener Puedes haber tenido Menos suerte Que yo Vienes de una familia Que tiene problemas Y lo que sea Pero puedes salir Adelante Si la barra Está alta Y uno puede Free will ¿Entiendes? Free will Es la cosa Más importante De nuestra vida Entonces uno Puede salir Adelante Si hubiera tenido Tanta suerte Tal vez Tal vez Había Otros caminos Yo creo que Que lo que uno Tiene que El consejo de vida En cierta manera Para mí Para la persona Es You have to Tienes que aceptar En cierta manera Tu vida Como es Y buscar La manera De superarlo Y de una manera O otra Para unos Son más difíciles Que para otros No minimizo Pero siempre Hay una manera De superarlo Y la felicidad Es un choice Eso estoy convencido La felicidad Es un choice Tú te levantas Y eres una persona Agradecida Eres una persona feliz Porque empiezas A valorar Lo que tienes Y lo que puedes hacer Puedes tener Las riquezas mayores Del mundo Y ser una persona Infeliz Y ser una persona Con muy poca riqueza Y ser una persona Muy feliz Entonces Esas cosas Hoy en día Que todos estamos Estamos impactados Y acribillados Por la media Social media Y cómo vive Y cómo vive el otro Y no sé quién Y no sé cuánto Y los yates Y todo eso Te dan una idea equivocada De cómo ser feliz Yo digo los momentos Viendo para atrás Los momentos más felices De mi vida Son simples momentos Son que te encontraste Con un amigo En este sitio Y tuviste una tarde Espectacular O que fuiste A esta cosa sencilla Generalmente Las cosas grandes El viaje No sé qué No sé cuánto Generalmente No son los momentos No necesitas eso Para ser los momentos Más felices Entonces Eso yo creo Que cambia Entonces uno dice Tengo suerte Pero en cierta manera Tienes suerte Porque has visto Ves las cosas positivas Ves lo que tienes No ves lo que no tienes Guau Sin palabras Maravilloso Agradecida Contigo Por darnos Este momento De felicidad No, te agradezco A ti Tamara De verdad que eres una Me encanta Cómo Cómo Haces la entrevista Y las preguntas Son Preguntas Excelentes Y tú Me encanta De verdad que te felicito Gracias Y la labor que hace Es increíble Gracias Voy a leerte Algunos de los comentarios Porque como hacemos El Instagram Live Luego igual Las personas que no se pudieron Conectar Van a poder verlo A través de YouTube Tenemos audio A través de Spotify Apple Podcast Así que Van a poder disfrutar De esta maravillosa Conversación Pero quiero leer Los comentarios De las personas Rebeca Seir Que nos sigue siempre Dice Me encantó Bravo Por esta entrevista Sara Cohen Tu hija Dice Excelente entrevista Stephanie Sultán Me encantó Escucharte Este es Kirmayer J Aarón Presidente Forever Dice Amnon Amnon Que por ahí Me enteré Que fueron Contrincantes Para el Centro de Estudiantes Correcto Que interesante Dice Irene Hermann Que linda Irene Muy linda Entrevista Acompañando las historias Con mi corazón Dice Didi Cookies Sam Cakes Estoy orgullosa De mi sobrino Ronnie Rebeca 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 Ronnie Ejemplo De humildad Excelente Entrevista Eli Zeta Co Excelente Bravo Ronnie Es que si Cuando son así Acrónimos No puedo leer bien Quienes son Pero me imagino Tú sabes Quien es Dice Sigo leyendo Por acá Perla Sulcere Capital Spiritual Capital Espiritual Es así Dice Vuelve Vuelvo más arriba Es que hay muchísimos Comentarios Y siguen llegando MT Weisberg Gracias por tu testimonio Con tanta sabiduría Pero sobre todo Con mucha humildad Es así Dice Vivi Remy Viaj Arak Que interesante Todo lo que dicen Muchísimas gracias Por conectarte Y por escuchar Perla Nuevamente Perla Sul Sere Linda entrevista Creo que este ya Lo había leído Dice Weisberg También dice Great Mirel Cola Cabot Huitso Obvio Aquí tenemos Barra Para todo Dice I'm the lockiest Dice Mirel Mirel estuvo aquí Acompañándote Que bonito Que bonito De verdad Me emociona mucho Leer estos comentarios Dice Clara Cosmetic Clinic El gran abuelo Querido y amado De Abigail Y su abuela Fanny Para siempre Su alegría Contagiosa Que bonito Que bonito Leer todas estas cosas Rebeca Cohen Que bonito Te mereces ser Muy muy feliz Eres muy especial Y siempre contamos Contigo Susana GS22 Lo que me estoy riendo Con tus historias Que lindo Sara Serfati Garzón Desde joven Te perfilabas Con un porvenir Exitoso Y así fue Cola Cabot Wow Katz Dora Excelente entrevista Buena lección De vida Casuan Samuel Creo que este es Samuel Como siempre Buenas lecciones De vida Ronnie De hecho Tenemos a Samuel También En nuestras historias Que contar También Maravillosa Que por ahí Sé Que Fanny Estando ya Muy enferma Coincidió Con La enfermedad De Samuel Y Fanny Lo único que hacía Era preocuparse Y decir Pobre Samuel Que esté bien Cuanto habla De su bondad ¿No? Y de Estar siempre Para otros Que bonito Que bonito Sigo leyendo Dice Emotiva y bella Entrevista Ejemplo de Dorvador Yamin Benarroch Me imagino Que es Vivi Vivian Nuestra querida Vivian Prima Dice We love you Ronnie nos puso La barra Altísima A todos Los primos Y por ahí Leí también El comentario De los famosos Cruceros Que eran Increíbles Y bueno Todos aplauden Y yo nuevamente Digo Menajem Beleiti También dice Por aquí Apareció Hola Menajem Así que Gracias Gracias Ronnie O sea Inmensamente Agradecida Por esta Hora y media Y por favor Despídete tú De tu audiencia Y Nos vemos En nuestra próxima Historia que contar No Bueno Gracias a ti Tamara Por darme Por darme la oportunidad Este Me encantó Tener la oportunidad De repensar Tú sabes Tantas cosas Uno que Tú En cierta manera Me Me obligas A repensar Cosas De tu vida Y ponerlas En perspectiva Y entender Un poquito Algunas cosas Que tal vez Uno no se Había dado cuenta Y poder compartir Algunas de las cosas Algunas de las Cosas que yo he aprendido Que tal vez solamente Se aplican a mí No se aplican No necesariamente Se aplican a todo el mundo Pero algunas cosas Que he aprendido Que tal vez Pueden ayudar Pueden ayudar A otros Y especialmente También También para mis hijos Y mis sobrinos Un poquito Que vean Tal vez aprendan Un poco más De la historia De la familia Y de dónde vienen Que es el El objetivo De este programa Tan increíble Que tienes Que Que nos conecta Con Nos conecta Con nuestros pasados Y nos Y nos guían Un poquito Hacia el futuro Entonces Te agradezco a ti Y agradezco a todo el mundo Que La paciencia De haber estado aquí Con nosotros Todos han estado aquí Contigo Y quiero agradecer Aprovechar Sandra Que está conectada Sandra Perel Desde Panamá Con Nora Así que Me encantaría Así que públicamente Lo hago Invitar a Nora A historias que contar Y gracias a Lili A tu hermana También Con quien hablé Ayer Con ella Y pues que me dio Tantos datos Maravillosos Y Me pareció tan lindo Escucharla Porque Todos hablaron Tan lindo De Fanny Y Lili Se siente Como una hermana más Así que Qué bonita familia Que es Gran ejemplo Y agradecida Siempre Gracias a ti Un beso Feliz domingo Gracias Chao Gracias a ti Gracias a ti Gracias.